Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente pasó lo que tenía que pasar con este señor Mike Pence. Hoy ya empezó a hablar mal del presidente o del expresidente de los Estados Unidos, porque digo presidente y muchos en los comentarios, no, es el presidente. Bueno, los haters en los comentarios ya comienzan, no, no es el presidente, es el expresidente. El expresidente Donald Trump. Ya comenzó este señor Mike Pence a hablar babosadas, a decir pendejadas, acerca de lo que ocurrió el 6 de enero. Me imagino yo que ya están los demócratas convenciéndolo de que empiece a apoyar para las próximas elecciones a otros demócratas. No sé si esto llegase a pasar, sería muy grave para la política de los Estados Unidos. Ahorita les muestro el video, qué fue lo que dijo hace unos días y esto es lo que está diciendo ahorita. El ex vicepresidente Mike Pence reprendió, dice reprendió, al presidente, al expresidente, vuelve y juega, Donald Trump el jueves, por la noche, por la cuestión de anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Dijo que siempre estará orgulloso de su papel en la afirmación de los resultados de las elecciones del 6 de enero. Luego hubo una revuelta mortal y de partidarios de Trump, según él, en el Capitolio de Estados Unidos. Antes no había dicho esto, antes decía que no coincidían muchas cosas con Donald Trump, pero no era tan categórico en decir que las personas que llegaron allá sí eran, y todos sabemos que no es así, sí eran partidarios de Trump. Este círculo les ha salido a la perfección, tanto así que hasta el mismo vicepresidente de Donald Trump ya está cayendo en la trampa y está creyendo que esto sí fue enviado por Donald Trump. Los comentarios del ex vicepresidente en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, se centraron en diseñar una plataforma pro Trump para una posible carrera propia a la Casa Blanca. Es decir, que lo que está haciendo no le está funcionando, pero él cree que yéndose por ese lado puede llegar a ser el próximo candidato a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Básicamente, el hombre que está haciendo desprestigia a Donald Trump para que el partido republicano lo coloque a él en la cima y sea él el próximo precandidato a la presidencia en los Estados Unidos. Dijo lo siguiente, la constitución no le otorga a vicepresidente de autoridad para rechazar o devolver los votos electorales presentados en el Congreso por Estados Unidos. Contradiciendo la afirmación de Donald Trump en su mitin, ya le dicen mitin, del 6 de enero, de que su vicepresidente podría hacer lo correcto y rechazar el recuento de votos. Sin mencionar a Trump por su nombre, Pence dijo que hay aquellos en nuestro partido que creen que cualquier persona podría elegirse a la presidencia. Él dice que Donald Trump es cualquier persona, básicamente lo que está diciendo. Y la verdad es que casi no hay idea más antiestadounidense que la noción de que cualquier persona podría elegir al presidente estadounidense dijo. Increíble lo que está pasando con ese señor Mike Pence. Vamos a ver qué fue lo que dijo antes de estas declaraciones. Había dicho lo siguiente, vamos a subirle volumen acá. Había dicho, el 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de Estados Unidos. Pero gracias a la acción de la Policía y de las Fuerzas del Estado, se aseguró el Capitolio y ese mismo día volvimos a convocar el Congreso y cumplimos con nuestro deber bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Saben, el presidente Trump y yo hemos hablado muchas veces desde que dejamos el cargo y no sé si llegamos a coincidir en lo que ocurrió ese día. Pero siempre estaré orgulloso de lo que conseguimos durante los últimos cuatro años para la gente de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo este señor Pence en una entrevista hace poco, pero lo que yo estoy viendo acá es que el hombre se quiere como lanzar a la presidencia de los Estados Unidos. Ojo con eso porque él también es republicano, tiene mucha fuerza, pero no tanta como la del presidente o el expresidente Donald Trump. Nos vemos en el próximo capítulo de este informativo. No somos un canal de noticias, somos más bien analistas de noticias. Y gracias por estar acá. Su comentario es muy valioso. Les voy a pedir que me ayuden con su comentario, con su like. Suscribiéndose a este canal para que no se pierdan ninguno de las noticias que estamos enviando, de las análisis que estamos enviando. Y además activen la campanita. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá y chao.